Para todo el mundo En mi alma hay una pena que de sentimientos llena mi corazón al cantar Un lugar con humildad gané la vida y así piensan que todo es felicidad Pero me falta la más grande alegría, quiero un rey que día a día me quiera de verdad Una reina sin reyes lo que soy, voy cantándole al despecho y al amor Solo así puedo calmar esta triste soledad que a diario atormenta mi corazón Una reina sin reyes lo que soy, voy cantándole al despecho y al amor Y sé que lo que les digo en mis canciones llena muchos corazones que sufren igual que yo Mientras que llega el amor hasta mi lecho A mi gente no dejaré de cantar las canciones que nacen de mi pecho Soy la reina del despecho en la música popular Una reina sin reyes lo que soy, voy cantándole al despecho y al amor Solo así puedo calmar esta triste soledad que a diario atormenta mi corazón Una reina sin reyes lo que soy, voy cantándole al despecho y al amor Y sé que lo que les digo en mis canciones llena muchos corazones que sufren igual que yo Un combination llena muchos corazones que sigo en mis canciones llena como lo pecho